¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero mostrarles esta máquina. Es una cortadora boleadora de masa 100% automatizada. Básicamente aquí ingresamos la masa, por aquí sale, corta, cae el pedazo, entra la boleadora y ya salen las bolitas hechas listas para seguir el camino en este proceso. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí ya tenemos nuestra masa lista. Son aproximadamente 10 kilos de masa. Acabo de prender la máquina. De este lado está el encendido para la cortadora y de este lado el encendido para la boleadora. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, aquí ya vieron funciona. el funcionamiento de la máquina. La detuve un poquito nada más para explicarles brevemente el mecanismo. Básicamente aquí en esta tolva es donde se pone el total de la masa. Mediante un gusano la masa sale por aquí, corta exactamente así. Ahí está cayendo en la parte de la boleadora y pues bueno, este tornillo nos sirve para ajustar la cantidad de masa que sale por la boca de la tolva. Entonces, ¿qué logramos con esto? Ampliar o hacer más chico el tamaño de la bolita de masa, de la porción de masa y con esto logramos el gramaje que nosotros necesitemos. Aquí por ejemplo a esta abertura está cerrada más de la mitad. Nos están saliendo testales de aproximadamente 66, 64, 60, 62, ahí en un rango de 60 a 65 gramos. Como pueden ver, la máquina es muy precisa y pues obviamente la cantidad de testales que podemos hacer en un minuto es mucho mayor que si estamos con la mano o que si tenemos una cortadora manual. Aparte, el rango de error, el rango de masa que se va de más o de menos por estar haciendo el tanteo es mucho menor. Esta sin duda es una herramienta para potencializar el negocio de la producción de tortillas o de cualquier otro producto que se pueda hacer que necesite bolitas. Bueno, aquí pudieron ver ustedes la velocidad con la que produce bolitas de un mismo tamaño esta cortadora boleadora. Nuevamente presentándoles una herramienta para potencializar su negocio. Yo los invito a que si quieren venir a hacer pruebas físicamente con su producto, aquí son bienvenidos. Igual que ahorita la mostramos, la ponemos a trabajar para que verifique que es el producto que necesita su negocio. Los invito también a que se suscriban en nuestras redes sociales, síganos en Facebook y suscríbase aquí a nuestro canal de YouTube para que esté al pendiente de todo el equipo que subimos constantemente. Saludos.